Mi nombre es Alberto Bisaba Changilao, secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, CITAC. Quiero extender un fundamental saludo a todos los pueblos indígenas del mundo quienes resguardan más del 80% de la biodiversidad del planeta. Hoy, justamente es el día en que se celebra el Día de la Biodiversidad. Como FILAC estamos absolutamente comprometidos con el cuidado de la biodiversidad, entretiendo que además la restricción lingüística contribuya a que en ese sentido destacar que el programa de mujeres y jóvenes indígenas de FILAC junto a la Red de Jóvenes de América Latina y el Caribe de Jóvenes, junto al gobierno de Colombia, junto a la CDD, están trabajando intensamente previo a la COP16 que se desarrollará este año en Cali, Colombia. Entendiendo que resulta fundamental escuchar las voces que tienen mucho que decir respecto a la biodiversidad y su puridad. En ese sentido, exhorto a todas las naciones, a todos los estados, a que promuevan espacios de diálogo y escuchen las voces indígenas en el contexto de la aprobación de un plan mundial de biodiversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!